Voy a dar inicio, compañeros, a esta pequeña rueda de prensa, donde pretendemos dar información sobre lo que ocurrió. Ellas son madres de Ciudad Juárez, como la mayor parte de ustedes ya lo sabe. A partir del día de ayer se entregaron algunos resolutivos, a lo cual las madres van a dar una respuesta. Y bueno, pues, les informarán sobre qué fue lo que ocurrió y la decisión de levantar el plantón, así como el escenario futuro que se avecina en función de esta lucha que están desarrollando las madres para la justicia para sus hijas, para encontrarlas y para castigar a los culpables de cualquier tipo de actos. Adelante, compañeros. Bueno, como fue el punto que pedimos que se hicieran, fue la identificación de los perros de las mujeres que se encuentran en el Semejo de Ciudad Juárez. Dichas acciones se realizarán en el marco de cumplimiento de los dos. Dichos doce de la sentencia inicial del caso, Salas y otras, México en coordinación con la unidad para la defensa de los derechos humanos, El compromiso específico de la CONAVIP es realizar el seguimiento hasta la implementación de la representación 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 de la representación. El compromiso específico de la representación 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 de la y conmigar las exigencias que se encuentran también en el Estado. Programar el seguimiento de los casos integrados de los hijos donde se entreguen avances de los institutos y así desde los niños, ya desde los secretos federales. Se ha programado la demostración que se ha hecho la estrategia que se ha dejado en la investigación de delincuencias del aceito y las propiedades de los derechos de las exigencias de las exigencias y de la defensa organizada, seis documentos, propiedades de derechos humanos, de la defensa de los delitos y servicios a la comunidad de la previa. Y por eso, con las conferencias locales, es bastante local para el día 8 de junio del año que se han hecho un proceso en celebraciones de la Secretaría de Estado y que se van a tomar un proceso de la autónoma de la Polonia de la Polonia, que se evita el dinero y se busca de tener una compañía de la PGR, que propone el último locales y el plan interés a Dios, y así es un programa para dar seguimiento a los casos del régimen. La Polonia, 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 que se da los seguimientos de estaciones y se da los programas para la medida que se ha hecho en los casos del régimen. Que la lista de los ocho casos compren el programa de recompensos de la PGR, que se eleve el monto de recompensa, un millón de pesos en adelante, según se requiera. Se establece el compromiso de realizar los gestiones ante el Comité de Recompensas de la PGR, que se establece el efecto de obtener la respuesta correspondiente. que la publicidad donde se le da a conocer la recompensa a quien proporcione datos para la localización de las desaparecidas, que los autores se contemplen a través de anuncios espectaculares de Televisa, Radio, así como publicaciones. publicaciones en medio, y por ejemplo, empresas, volantes, mantas, carteles, todo esto en el estado de Chihuahua, o a nivel nacional. Según así, no requiere el caso. Se compromete la colaboración de la PGR en el gobierno del estado de Chihuahua, para mejor defunción de las recompensas a nivel local y nacional. generar una reunión en el distrito celebrado con el titular de la Fiscalía de Género, donde se presente por escrito un informe sobre los elementos cubatorios que tienen, por lo que todo este detenido responsable por el suicidio de las tres juventudes públicas, se encontró en el Valle de Juárez, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y en específico se informa sobre las pruebas del responsable del objetivo de la hija de la señora Berta, Adicia García, y se le entregan los resultados orificados desde el peritaje practicado. Que esté presente el ministerio, que esté presente el Ministerio Público encargado del caso de la señora Berta María Apodaca, de la señora Rosa María Apodaca, y que en esta reunión participen representantes de ACU y CEP, que tienen sus propios representantes en el PGR, titulares de Felintra, con David y representantes de la SRO. Las reuniones se llevarán a cabo en el estado de Chihuahua, Ciudad Juárez, en virtud de que la Fiscalía del Estado es la encargada de integrar las indagatorias con la coadjuvancia de la PGR. CONAVI se compromete a gestionar con progreso para efectos de solicitar su comité la autorización para el traslado de la representación de las peticiones, reposición del equipo en EXITEL a la señora María Luisa García Andrade, la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, UDMH realizará a la brevedad la reposición del equipo previo cumpliendo el procedimiento correspondiente con el área administrativa. Gestionar ante el gobierno del estado de Chihuahua el proceso permanente a los programas enfocados a familiares del homicidio que brinda dicha entidad federativa a familias de mujeres desaparecidas en materia de salud, alimentos y vivienda. Gestionar el autorización para gestionar el autorización para gestionar el autorización popular gratuito para las familias de las víctimas y que este sea de cobertura completa. CONAVI se compromete a gestionar ante las autoridades estatales las solicitudes correspondientes con las autoridades locales y sus representaciones federales para poder generar apoyos de autoestreo. solicitar informes de los expedientes de las averiguaciones previas que obran en la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Se procederá a solicitar informes del estado que guardan las indagatorias correspondientes con unos que serán presentados durante la reunión programada a más tardar para el 8 de julio del año impurso. En uso de la palabra, la señora María Luisa García Andrade declara que da por terminada la manifestación que el Comité de Madres y Familiares con hijas desaparecidas de Ciudad Juárez mantenía en la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de Gobernación al dar por satisfacción las demandas planteadas con las diferencias de dependencias asistentes a la presente reunión, por lo que en estos momentos procede a la actividad del campamento. Y el documento que las compañeras acaban de leer están integrados en las firmas tanto a los calces y los márgenes de las personas que estuvieron presentes, tanto a las compañeras madres de Ciudad Juárez como la compañera que los estuvo asesorando, la compañera Malú, así como también los representantes de la Secretaría de Gobernación que estuvieron a cargo de las negociaciones. En ese sentido, este es el documento que las compañeras resolvieron el día de ayer, vinieron a buscarlas a altas horas de la noche para darles solución o por lo menos plantearles esta propuesta. Bueno, pues ya aprovechando todos tus medios, quisiéramos agradecerles a todos aquellos que nos apoyaron, que siempre estuvieron desde un inicio, aclararles que el plantón se inició desde el proviso, o sea, de última hora, y lo decidimos nosotras. Entonces, bueno, pues gracias a las organizaciones que nos apoyaron siempre desde el inicio y que estuvieron de pie con nosotras. Muchas gracias a Organización AMOR, Grupo de Acción Revolucionaria, Soy México, gracias al grupo de los jóvenes Rosas Rojas, jóvenes de la resistencia de la organización de la organización AMOR, y a la senadora Dolores Padierna, Grupo de Acción Revolucionaria, al silencio mexicano de electricistas, a la diputada Lucila, a los papás de Alexa, que ellos igual no estuvieron físicamente, pero nos mandaron su ayuda y sabemos que están con nosotros, a la mamá de Daphne, a los familiares de víctimas de Movimiento por la Paz, con justicia y dignidad, al grupo de abogados del 1 de diciembre, a Movimiento contra el Feminicidio, y a toda la gente que poco a poco se solidarizó con nosotros, y compañeros del Situán y Arrocio Paramillo, a 132, Chihuahua y Panir Rosas. Muchas gracias. Aquí nos termina todo, no con estas firmas que tenemos, ni con el documento firmado por los funcionarios, o sea, esto quiere decir que aquí nosotros ya nos vamos a sentar a nuestras casas, vamos a seguir luchando, y a estar detrás de ellos para que cada asunto se realicione. Pues, de parte de los compañeros que estuvimos desde el primer día del plantón, queremos destacar también la solidaridad a todos los compañeros que de alguna u otra forma se hicieron presentes dentro de las manifestaciones que las compañeras realizaron en la Ciudad de México, así como también en la Guardia y la Resistencia del Plantón, que vale la pena decir fue muy ardua, pero que pues hoy se tienen algunos resultados. Lo importante de esto es lo que dice la compañera Silvia, para ellos esto no se acaba el día de hoy, y sabemos que con esto ni se acaba el feminicidio, ni se acaba las redes de trata, ni se acaba el asesinato de mujeres, pero forma parte de una estrategia sostenida a mediano y a largo plazo para desarrollar esta lucha, y bueno, conjuntar a los familiares y plantear nuevas estrategias para enfrentar esta grave problemática que está extendida a lo largo y ancho del país, y que tiene su principal componente en Ciudad Juárez y en el Estado de México, y lo que hoy vienen las compañeras a plantear, pues es de suma importancia para las organizaciones sociales. Nada más, bueno, quisiera precisar que queremos agradecer especialmente a los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, lo mencionó la compañera, solo que con otras siglas, porque los compañeros estuvieron presentes durante las movilizaciones, de hecho, en las tres más importantes que hicieron, contribuyeron de manera muy efectiva a apoyar a estas madres, y pues el día de ayer incluso fue un acto muy emotivo la llegada de los compañeros a estas bases combativas del sindicato, desde aquí les externamos nuestra solidaridad también, porque las madres saben que los compañeros están luchando, y pues bueno, pues sería por nuestra parte todo. ¿Ustedes quisieran agregar algo? Gracias a todos, gracias a toda la gente que nos ayudó y nos apoyó, a las organizaciones, a los grupos, no me queda más que dices, muchas gracias, todo lo que nos aguantaron aquí, y pues que sigamos en la lucha. Gracias a todos y nos apoyamos, y a las que están que nos apoyó, desde el principio y a las organizaciones, y gracias, porque nos siguen. Yo les agradezco mucho a todas las organizaciones, estoy muy agradecida que no nos dejaron solas, y esto no para aquí, vamos a seguir adelante. Pues yo digo de manera muchas gracias a todas, a todos ustedes, y es lo que vamos a hacer con un momento de aquí, pese a que entendíamos de alguna manera algo negativo, pero bueno, por el favor de todos ustedes, por el favor de Dios, todo salió a pedir de boca, a que con algunos ejercicios, emociones, pero estamos todavía de pie, y ahora con más cuartos. Bravo. Porque viva se las llevaron, viva las queremos, que viva se las llevaron, viva las queremos. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañeros.